Buenos días, mi nombre es Raúl López, soy el gerente de ventas y también del área de comunicación de India. En este momento el daño ya fue controlado, se puso una envolvente para evitar que el gas siga fluyendo y entonces procedemos a hacer ya la reparación definitiva. ¿Y qué fue lo que causó la fuga? En este momento no tenemos la información de saber quién es el que hizo estos daños. Son obras que no están reportadas. Normalmente lo que nosotros hacemos en coordinación con las autoridades es que les pedimos que cualquier obra en vía pública nos las puedan notificar para que les demos las recomendaciones necesarias y evitar este tipo de daño. ¿Hubo evacuación? ¿Se requirió evacuar por algún riesgo que implicaba la fuga? Protección civil evacuó el kinder y cuatro casas que estaban cercanas al evento y eso es lo único que hace. En este caso, ¿cuál sería el peor escenario ante una fuga de esta naturaleza? Comprendemos que como expertos en la materia tienen ciertas consideraciones, pero la gente a veces cree que esto se podría tener unas dimensiones mayores. Claro que sí. Bueno, el gas natural como tal es más ligero que el aire, se disipa con facilidad. Eso quiere decir que no se acumula, se va directamente a la atmósfera. Entonces, son daños que nosotros a través de nuestro área de presión y mantenimiento controlamos muy rápidamente. ¿Y cuál es el peor escenario?